¡Suscríbete! ¿Medio bajón? No Nada mejor que para acompañar este gris y triste mediodía porteño que la música de Tommaso Giovanni Albinón Hola Hola, amiga. Bueno, tengo los zapatos. Cuando salgo de acá, paso por tu casa y te los llevo, ¿ok? No sabes lo que me costó conseguirla porque no tenía la escalera, así que fui a lo de papá, le pedí la escalera, la escalera la tenía Aurelio, Aurelio no se la quería devolver, estaba con un quilombo con la mujer, una cosa... No, no, fue... Bueno, pero los tengo, ¿eh? Los conseguí, te los conseguí ¿Marían? ¿Amiga? ¿Amiga, estás ahí? Es como que perdí contacto con Miguel ¿Cómo que, como que perdí contacto con Miguel? Sí, nos íbamos a encontrar ayer a las 10 de la mañana, lo llamé por teléfono, no apareció, lo fui a su casa, toqué el timbre, no contesta, no contesta ningún teléfono, no sé por eso, ¿viste? Qué onda la fiesta de hoy ¿Se borró? Bueno, escúchame, yo cierro la pilu y voy para tu casa, ¿ok? Dale Ay, tráeme los zapatos, ¿eh? Ay Dios, te puede dejar un minuto sola, che No, 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 espera un segundito, usted habla, arreglamos que a trabajo terminado usted no me terminó ningún trabajo No, me deja, me deja hablar un segundito Señor, me deja hablar un segundito que le voy a explicar conmigo Ay, pero con la cara, mirá, donde está, mirá, disculpe, no le diga a usted Francisco, escúchame lo que le voy a decir, clarito, ¿eh? Yo te pague, yo le comprometí ¿Qué tal, Toni, cómo le va? No, Francisco, no le digo a usted, le digo al Fredita Mire, ¿sabes qué me está pasando en este momento? Me está poniendo mal, me estoy sintiendo un poco mal yo Espera un segundito, Francisco No, 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 señor, no, 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 yo no quedé Yo no quedé en ese... No, perdóneme, Francisco Hay algo que no nos estamos poniendo de acuerdo, me parece ¿Y? ¿Y qué? ¿Y cómo estás? Bien ¿Pudiste a trabajar? No, me pedí el día ¿Estuviste llorando vos? No Me duele un poquito la cabeza ¡Mmm! ¡Qué asquerosa! Sí, no, es de temprano el mate Ahí te dejé los zapatos, ¿viste? ¿Para qué los querés? Quería verlos ¿Vos lo querías ver? ¿O pensás que todavía este caballero puede llamarte? ¡Ay! ¡Ay! Tengo ahora un poco como si tuviera cañita, que me interesa ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay! ¡Ah! ¡Ay! 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 No te duele Acá Es cierto que nos estamos conociendo Pero estamos re bien Yo no sé por qué haría algo así ¿No le habrá pasado algo? Silencio, Mamuni Porque si no esto no va a funcionar Hay que... Eso Relajo, relajo Eso A ver Ahora vos sabés que la última vez que nos vimos, cuando nos despedimos, me dijo adiós Qué raro, ¿no? Porque uno normalmente dice, chao, hasta luego Mirá, me acuerdo a Alberto también, la última vez que lo vi, me dijo suerte Ah, es como que me encomendó a mi suerte, ¿no? Como decir, hasta siempre Ahora vos te das cuenta de la capacidad que tenés para recordar la última palabra que te dicen todos los volátiles ¿Qué es esto? ¿No es? Es un don que vos tenés ¿Vos sabés que me lo imagino? Como... Hoy me voy a presentar a toda la familia Ah, vos te lo imaginás asustado Eso, eso Como paralizado, como no pudiendo agarrar el teléfono para llamarme Ahora Si no sales ya mismo de la parálisis A la iglesia no llegan Mínimo ¿No? Te digo que con una pila de platos sucios como esta, a mí también me dolería la cabeza, ¿eh? El lunes me dijo que era la mujer de su vida, que quería armar una familia conmigo ¿Eso te lo dijo antes o después de...? Hace diez días me presentó a su madre Ah, no, pará Pará porque esa la tengo clarísima No te presentó a su mamá La mamá pasaba de casualidad por su departamento Necesitaba un baño de urgencia Vos estabas también de casualidad y... Bueno, pero eso no es presentarte a la madre El trabajito que hay que empezar a hacer ahora acá, Marian Es rectificar Fantasía, realidad Por favor, te pido que otra vez no vuelva a sucederlo de siempre ¿Otra vez? ¿Por qué decís otra vez? Por favor, te tengo que refrescar la memoria, nena ¿Qué querés decir? Ay, Marian el bodeguero ¿Eh? Ese, el que tenía la bodega boutique en Mendoza No sabemos, pero que sí sabemos que se tomaba hasta el agua de los floreros Todita, todita Ah, y Berman, el boludo director de cine Que la única película que hizo en su vida fue la que te hizo a vos Y bien cortita, eh Juli, pero si a vos te caía bien Decías que era un tipo ocupado Esto es buenísimo Juli, Juli, lo recordás con cariño Mariana, por favor Parecía la conclusión que habíamos llegado con Julián Es que yo lo había ahogado y que por eso se borró ¿Qué error que cometiste? No fue no haberlo ahogado con la almohada No seas pavota, Mariana ¿Pavota? ¿Me decís ahora? Vos te imaginás que el tipo está asustado Porque seguís con la hipótesis del fóbico Entonces si el chabón vuelve un año después Lo recibís con la alfombra roja porque entendés Que al pobrecito se le fue el susto Bueno, wake up Te voy a decir que la hipótesis del fóbico Se murió, terminó, caducó Hasta los 35 vaya y pase Pero después, Mariana, no da para más Cuando un tipo te hace lo que este tipo te hizo hoy a vos La única hipótesis posible, ¿adivina cuál es? Es que es un reverendo hijo de puta Te lo dije, ¿viste? Tu ingenuidad no da para más Una cosa es la esperanza Y otra cosa es la esperanza ingeniosa Es hora de despertar ¿Qué decís vos? Que está de amante de un señor grande Me venís a dar cátedra a mí Estamos todos locos Esto es el colmo, querida No te lo permito No, no, esperando que se separe Esperando que se separe Elena, ¿quién te dijo eso? A ver, ¿quién te dijo a vos que yo estoy esperando que se separe? ¿De dónde es? Yo con Miki estoy fenómena Estoy bárbara Hago lo que quiero Me da libertad La pasamos re bien Como dice Pintenela Que las miserias se la van que la otra, mi hijita ¿Vos o la otra? Señor grande, lo llamás ahora Bien que cuando lo pasaste Me dijiste que es chorro Que es bambonazo Se te caía la baba, ¿o no? ¿O no? ¡Decilo! Sí, pero yo no me recasó No lo doy con ni con un palo, querida ¿Qué proyecto podés tener? Mirá, ahora que lo pienso Que no sé si no me debes explicaciones De ese día Que estábamos en mi depto Y que yo me tuve que retirar al cuarto Porque tenía una de esas jaquecas Que me suelen agarrar ¿No te recordás? Bueno, empezá a recordarte, mirá Pero a esta altura Seguir comprando el verso Me digo que soy la mujer de su vida Tenemos que conocernos Estamos conociéndonos No, nena No, no tenemos tiempo para eso ¿Vos te diste cuenta La edad que nosotras tenemos? ¿Eh? No, querida A esta altura Estamos vencidas Hasta los huevos vienen ahora Con fecha de vencimiento Imagínate nosotras Y no vamos a estar vencidas Este es el momento de la vida Donde una tiene que empezar A batir alas ¿Me entendés? Como decía mi mamá A esta altura hay que vivirla Hay que gozártela entera Hay que ser libre de la libertad Y hay que pasar la bomba No hay mucho más que eso ¿Me entendés? Y lo demás, palabras que se lleva el viento Te rompí un vaso Después te lo repongo Y sí, tenemos proyectos Tenemos lo del aserradero El campo que estamos comprando En Entre Ríos La yegua ¿La yegua? ¿La yegua? Qué personal La semana que viene seguramente Que vamos para Entre Ríos A conocer el campo Y de paso Quizás coincidimos con los carnavales De Gualeguaychú Quien te dice En una de esas Yo no soy muy amiga De las fiestas populares Pero por ahí Me pongo zanvenia Me calzo el conchero Y lleva 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 Y buce Lo busco y dice que lo asusto Lo llamo y parece que lo invado Le digo y parece que le pido ¿Qué pasó? ¿Se asustó? Lo toco y dice que lo acoso Lo miro y dice que lo vigilo Lo quiero y dice que exagero No sé cómo hacer Hola Lu Hola ¿Tenés mentalima? Sí Ahora vengo Hola ¿Qué haces Ro? Y mazo No, no El tema es que el pie Con el que estaba saliendo Viste Se borró No No No, no Estoy con Isabel Sí, sí Con Isi Pero odio decirle Isi ¿Y por qué quiere decir fácil En inglés? No A ella no le molesta Sí ¿Qué sé yo? No sé Ro La verdad que no tengo ni idea Viste Porque Estábamos bárbaros Estábamos durmiendo Casi todas las noches juntos Y él me dijo Ni te digo las cosas que me dijo Sí, sí No, estoy tranquila Estoy tranquila Ah, qué bueno Ah Sí, sí Acá llego Isabel Te mando un beso a mi hermana Mandale otro Te mando otro Sí 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 Yo puedo pensar Viste Puedo pensar un montón de cosas Pero la verdad Y bueno Qué sé yo Que son todos putos por ejemplo ¡Esa es mi polla! Sí Yo también voy a decir eso Pero la verdad Que me encuentro en esa situación Escuchame No, lo que te quería decir Viste que te hice la El brotecito de la planta Sí Bueno Necesito que me traigas vos la maceta Porque tengo unas macetas Pero que son medio chiquitas Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tierra tengo Sí, no te preocupes Dale Hablamos mañana Besito Yo también Chao, chao Mmm Qué rico ¿Sabés quién llega la semana que viene? ¿Quién? ¿Quién es el mejor amigo de Mickey? ¿Flavie? Flavie No, no sabés lo cambiado que está Es otra persona Imagínate, Carmelo Crucero Mickey Flavie Vos y yo Salud amiga Salud Mmm Mmm Delicious Bien Mmm Qué estúpida Qué estúpida Siempre he sido una estúpida Me enredaste en tu juego Me tomás Me dejas Te abandono Usás He intentado escapar Y no lo intento más ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué vas a hacer de mí? No quiero nada, nada, nada Sin vos Salud Pero con Flavie sí Y con Mickey también No, no sé Vemos Sí, amiga Mmm El aire que nos rodea Esconde un potencial de destrucción enorme En especial cuando forma los temibles huracanes Se originan por las diferencias de temperatura entre el Cáscaras glaseadas de naranja Y para eso tenés que pelar a vivo las Vecinos Su día había comenzado como todos los días El miércoles pasado Miguel Estanislao Torres Salía de su departamento de Villa Crespo Como cada mañana Rumbo al trabajo Mariana ¿Eh? Pero no llegaría muy lejos esta vez Porque en la puerta de su casa ¿Qué es el señor? De gran operativo Fue detenido y encarcelado El motivo de la detención ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? El mismo nombre y apellido Que un peligroso estafador En N24 La noticia del día Encarcelado por error Sería inminente la liberación del arquitecto Miguel Estanislao Torres El móvil de N24 con Sebastián Rey Muchas gracias Pablo Miguel ha sido liberado Miguel ¿Lo conoces al otro Miguel Estanislao Torres? ¿Alguna vez te ha pasado algo? ¡Ay no! Miguel tus declaraciones ¿Quién es que todo el mundo ha estado... Bueno comprendemos Sebastián Comprendemos perfectamente la actitud del arquitecto Torres Es comprensible Pablo Sí lo vemos en este instante Comunicándose seguramente con sus familiares Para informar que... ¿Está bien? 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 Reiteramos entonces la información de último momento Ha sido liberado el arquitecto Miguel Estanislao Torres Quien ha sido tristemente protagonista de la noticia del día Encarcelado por error 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 Gracias por ver el video.